Si os quedáis a ver este vídeo podréis aprender a realizar esta peluca de rastas la cual utilicé para este maquillaje de Halloween que estáis viendo. Que si os apetece también le podéis echar un ojo, en mi canal lo tenéis. Para empezar, y utilizando materiales que tengamos por casa, vamos a construir una base para sujetar la peluca. Yo por ejemplo recogí esta pelota a mi sobrina y este bote de plástico. Encajamos la pelota con el bote y utilizamos celo para sujetarlo bien. Vamos a cubrir la pelota con papel para el horno. Esto lo hacemos básicamente porque luego vamos a utilizar por ejemplo silicona caliente y así evitamos que traspase y se pinche la pelota. Como veis yo lo estoy cubriendo con bastantes capas y sujetándolo con celo. Para ayudarnos a coger la forma de la pelota, pues lo cubrimos con una bolsa de plástico, intentamos hacer toda la presión que podamos y lo volvemos a atar con más celo. Por último vamos a colocar una red para el pelo. En mi caso yo estoy utilizando la más barata que he encontrado. Y ahora ya vamos a empezar a hacer las rastas. Para ello voy a utilizar lana merino. Como no lo pude encontrar en mi ciudad lo tuve que comprar por internet, así que por si estáis en mi misma situación os dejo el enlace a mi web aquí abajo para que podáis ver dónde lo compré. Básicamente lo que hay que hacer es coger el trozo de lana gordo y separarlo por tiras individuales, las cuales van a ser nuestras futuras rastas. Como indican en la web, que lo explican bastante bien, tenemos que mezclar agua templada con jabón de oliva. Añadimos las tiras de lana individualmente y las dejamos a remojo alrededor de medio minuto. Pasado ese tiempo las vamos a ir sacando y las escurrimos bien. Utilizamos una esterilla para hacer sushi. Colocamos una tira de lana y la empezamos a enrollar. Este proceso lo podríamos hacer sin esterilla, es decir, flotando con las manos, pero es muchísimo más cansino. Y por lo que cuestan las esterillas estas vale la pena comprarse una. Cuando terminemos vamos a asegurarnos bien de que haya quedado bien prensado. Si notáis que hay alguna tira que se ha quedado un poco sueltecilla, podemos volver a repetir el proceso de bañarlas en jabón y pasarlas de nuevo por la esterilla. Si no queréis que queden demasiado lisas, aprovechando que aún están húmedas, podéis apretujarlas un poquillo para que queden onduladas. Y utilizar por ejemplo una percha para dejarlas secar. Si por ejemplo queremos ondurar las puntas de las rastas, podemos enrollarlas en el interior de unas pinzas y dejarlas apretadas para que no se suelten. Si además queremos rizar toda la rasta, yo por ejemplo estoy utilizando un mango de pincel y las enrollo completamente. Y simplemente dejarlo secar bastantes horas. No viene mal utilizar por ejemplo laca de pelo para dejarlas bien fijadas. Para crear la base de la peluca, colocamos unas cuantas rastas en el centro de la red. Y marcamos el ancho con un rotulador. Apartamos las rastas y ahora vamos a comenzar a marcar las líneas de cada capa que vamos a realizar. Si os ha pasado como a mí y os habéis quedado cortos en cantidad de rastas, podéis utilizar un rollo de estos de trapillo, que esto no es más que tela reciclada de la que suele sobrar en las fábricas de textil, y fácilmente lo podéis encontrar en cualquier bazar chino. Doblamos estas tiras por la mitad, le añadimos una gota de silicona caliente, y las comenzamos a pegar en las líneas que hemos dibujado. Como veis yo estoy utilizando estas tiras en las capas más bajas, para que sirvan de relleno y hagan la peluca más abultada. Cuando tengamos bastante relleno podemos comenzar a pegar las rastas. Empiezo colocando la primera en la parte superior. Como quiero realizar un tupé voy a pegar solo la mitad de la rasta. Así la otra mitad quedará suelta y la podremos peinar hacia arriba más tarde. Rellenamos toda la parte central y por último cubrimos los lados. Si queremos oscurecer las tiras de trapillo porque se han quedado muy claras, podemos mezclar pintura acrílica oscura con mucha agua y teñir todas las tiras como si estuvieses ceñándote el pelo, vamos. Si veis que han quedado demasiado lisas, podéis mojar las tiras con agua, hacerlas un boñigo y atarlas. Y simplemente las dejáis secar. Si vais a usar secador para acelerar el proceso, tened mucho cuidado en apuntar hacia las raíces porque hemos aplicado silicona y se puede calentar y derretir. Para que las rastas queden más reales vamos a ser creativos y vamos a ir añadiendo las cosas que se nos ocurran. Como por ejemplo estas extensiones de pelo. O este material que es como un pelo pajizo. Se hace un rulo con las manos, le ponemos pegamento en la punta y lo pegamos en la raíz. Luego lo podemos ir enrollando con una de las tiras. Y para que no se suelte podemos pegar la punta con más silicona. Este material se puede encontrar por ejemplo en secciones de jardinería o incluso de decoración para rellenar macetas o cosas así. Con diferentes tipos de hilo podemos ir haciendo nudos por las rastas para decorarlas. Por ejemplo también podemos ir añadiendo plumas artificiales de colores. O incluso ramas sintéticas o lo que os dé la gana. Y por mi parte eso es todo, no le voy a añadir nada más. Para acabar simplemente os diré que si queréis ver cómo queda puesta, podéis pasaros por el vídeo de maquillaje que comentaba al inicio del vídeo. Que además os recomiendo que lo veáis porque el doblaje tiene tela marinera.